amigos como están bienvenidos a una nueva edición de la primera infancia primero y realmente hoy día pues yo siempre digo lo mismo pero la verdad es que los temas que nosotros escogemos para conversar están relacionados fundamentalmente para poder ayudar a los profesores a las familias a los padres a todos a tener una pequeña información con relación a nuestros niños cómo ayudar cómo hacerlos crecer pero en esta oportunidad pues tenemos a una persona que funciona como una gran mamá una gran mamá por la cantidad de hijos que tiene que en términos sería así pero es una persona que se dedica a cuidar niños que están en situación de alto riesgo niños abandonados niños que son literalmente abandonados a la calle a su suerte y que bueno esta organización se encarga de recogerlos de darles por lo menos una atención inicial y después encaminarlos si es el caso a sus propias familias o si no niñitos pequeñitos que están abandonados en la calle pues acogerlos no acogerlos como una familia y darles esta segunda oportunidad y es por eso de nuestro tema señala eso no la esperanza de una segunda oportunidad y lógicamente en la primera infancia primero estamos con nuestra invitada gracias por estar con nosotros francés davidson rodríguez directora y fundadora del centro chama niños de la calle y con ella vamos a conversar pues sobre este tema y a todos ustedes que nos siguen esta salga lo tv y podemos también ingresar a nuestra página de inversión en la infancia punto net y a quienes quieran hacer sus opiniones bienvenidos también que nosotros lo recepcionamos con mucho cariño este tema para nosotros es muy importante porque no todas las personas tienen ni la capacidad ni la disponibilidad ni el tiempo ni las cuestiones económicas para hacerlo la parte económica es la parte más complicada y compleja porque atender a dos niños ya es un costo bastante alto atender a 30 40 50 y dependiendo del número de los niños que estén en la casa es mucho más complejo que lo que nosotros nos imaginamos bienvenida francés gracias por haber aceptado estar con nosotros yo sé que para ustedes no siempre es fácil disponer de tiempo por el tipo de trabajo que vienen realizando cuéntanos un poquito de la organización y de este centro pues centro chama que ustedes pues acogen a todos estos niños no que están en riesgo bueno muchísimas gracias clotilde gracias por la invitación y que hermosa es comunicarse queridos oyentes porque es importante hablar de nuestra realidad y tengo que basarme primero en la realidad peruana un poco triste o muy triste que tengamos niños que vivan en las calles que tengamos niños que por diversos motivos han salido de sus casas y ya no quieren regresar o simplemente no tienen nadie o tienen padres fallecidos y son huérfanos pero no son acogidos por ningún familiar entonces nosotros el centro chama se fundó hace 16 camino a 17 años y lo bueno lo fundé con un grupo de cinco mujeres seis mujeres valiente que bueno yo lo dirigía porque tuve un llamado de dios eso quiere decir de que un tiempo antes no nosotros como cristiana estábamos en las calles compartiendo la palabra de dios y en la verdad es que nunca en mi vida había visto sin niños con su bolsa heterocal que daban una tristeza profunda entonces de ahí comienza ya mi amor hacia ellos porque realmente hay que tener algo especial para trabajar definitivamente entonces por un año estuvimos en las calles yendo interdiario atendiendo los en las calles en las calles pero nos dimos cuenta que ningún niño se rehabilita en la calle ningún niño puede salir necesita un lugar de acogida no entonces así comenzó a fundarse centro chama nosotros dijimos somos un grupo de personas pero necesitamos algo más serio más organizado y fundamos centro chama niños de la calle vamos a cumplir ahora en junio 17 años de fundado y es una asociación civil sin fines de lucro que se dedica a rehabilitar a hacer justicia a los niños que sufren en general no y pues hemos trabajado más o menos unos 14 años con niños de calle propiamente e ingresaban a nuestra casa hogar porque fundamos es una casa abierta no mire o no nunca fue una casa abierta o sea nosotros entendemos la casa abierta cuando el niño de la que vive en la calle o que quiere venir o no no entonces nuestra casa no era así nuestra casa no era pero tampoco era una cárcel que están cerrados y nadie puede salir no nuestros niños más o menos hemos en el centro chama tendido a cientos de niños en la casa hogar pero tenemos después vamos a hablar de la metodología que teníamos nosotros queríamos darle como una segunda oportunidad a sus vidas no entonces la casa estaba presta para que ellos vivan en la casa y para convivir porque yo también vivo en la casa para darle el ambiente no digo una gran mamá entonces y para darle ese ambiente de familia ese ambiente de acogida más que la acogida de familia diríamos y nosotros por eso fundamos esta es una asociación civil que tiene un grupo de asociados y que tiene también un consejo directivo no entonces yo por años fui la presidenta pero ahora soy la directora ejecutiva no o sea la que ejecuta el proceso no el todo no entonces nosotros hemos rehabilitado a muchos niños ahora son jóvenes de 20 21 22 23 años y que han salido pues de estar pues en las drogas que están en las calles hay un buen grupo que no que ha vuelto a las calles pero por lo menos han tenido una infancia en un inicio bastante de familia no y si no dio resultado que se puede hacer no lo más importante para la persona en sí y para el niño en especial es que se le haya dado la oportunidad qué pasa cuando un niño no se le da esa oportunidad simplemente es una persona pues que este reniega de la vida reniega de la sociedad reniega de él mismo es totalmente rechazado entonces cuando nosotros le damos esa oportunidad y otras instituciones que también le dan seguramente entonces ya es no por mi mala cabeza me he ido pero tuvo su oportunidad ya no es tanto no porque yo quise los amigos pero tuvo la oportunidad y eso por eso me gusta el nombre es una segunda oportunidad en su vida para ver si es que es posible su rehabilitación y realmente si ha sido posible por un buen grupo de niños no ingresaban no ese es el diríamos el propósito del centro chama es hacer la justicia a los niños que sufren en especial hemos trabajado años con niños más grandecitos de 8 9 10 años niños de la calle propiamente calle y en esta época estos últimos años hace desde los hace 4 años estamos hemos bajado la edad porque hemos dicho por qué esperar esperar que el niño crezca y sea más difícil su rehabilitación no porque ustedes saben que los niños pues a los 5 6 de 7 años para arriba solamente se hace el 30% de 0 a 7 años ya está el 70% formado en todo aspecto físico emocional en todo aspecto y de ahí hace solamente el 30% más entonces era tan duro y tan difícil con la ayuda de Dios hemos podido seguir pero por qué esperar tanto por qué no bajamos la edad y y pues es mucho mejor no y mucho mejor para los niños no y ya crecen en un ambiente más sano más saludable tienen mejor tienen menos traumas tienen más seguridad y tienen más sentido de pertenencia se sienten una familia mejor que cuando son más grandes que piensan de que sus amigos y la calle es mejor entonces en eso estamos ya y bueno en eso hay sí en realidad a mí me interesó mucho el tema especialmente porque esta segunda oportunidad que ustedes le dan a estos niños hace que ellos puedan realmente convertirse en ciudadanos de bien cuando los niños llegan ustedes intentan identificar a las familias para saber qué tipo de familias tienen si los niños pueden regresar a casa bueno el centro Chama tiene su casa hogar y en la casa hogar del centro Chama nosotros tenemos dos modalidades de ingreso muchas veces hemos hecho hace años esto recogemos a los niños propiamente de la calle los recogemos en otros casos es MINDES bueno MINDES bueno MINDES no lo que ahora se llama MINDES que los encamina que los encamina allá entonces cuando los recoge los trae MINDES ya está averiguado están en investigación tutelar eso quiere decir que están en todo lo que es investigación referente a los familiares nosotros cuando nos recogemos a un niño de calle tenemos que también de igual manera registrarlo en MINDES lógico en el ministerio de la mujer lo registramos y ellos ya se encargan de seguir averiguando la averiguación no lo hace centro Chama pero si tienen un recurso que hace a través del MINDES no claro con ellos trabajamos que trabajan mano a mano tenemos que trabajar porque este de igual manera no hay existen familiares y yo les digo algo el niño de calle este tiene familia tiene muchas veces papá y mamá pero por nombre porque tristemente ninguno cumple su labor porque si al niño de calle solamente una sola persona se hubiera interesado por él no estuviera en la calle no estaría en la calle propiamente es solamente de nombre porque no son familias disfuncionales y que el niño prefiere estar en la calle mayormente disfuncionales pero por ejemplo los niños salen de la calle porque hay mucha violencia en la casa entonces se asustan no y es más peligra su vida muchas veces cierto un papá alcohólico drogadicto una mamá también alcohólica drogadicta o los niños salen de casa porque aparte son golpeados maltratados y peligra su vida ese puede ser un factor el otro factor es porque hay mucha pobreza me decían unos niños no mira yo me voy de mi casa porque te ha sido tu casa hijito le digo dos hermanitos me dicen es que en mi casa amanecía en la mañana y buscamos si no había que comer y seguíamos buscando no había que comer entonces salíamos a la calle a mendigar y la gente nos daba al día siguiente hacíamos lo mismo y regresamos al día siguiente al tercer día ya no regresamos a mi casa y nadie nos dijo ni nadie nos buscó y se quedaron en la calle entonces la pobreza extrema entra a ser indigentes en la calle la otra forma es que muchas veces pues ahora no sucede tanto pero en una época que había muchos ambulantes ambulantes en lima los chicos de calle tengo mi mamá y papá y por qué estás en la calle no es que sus eran ambulantes y tenían sus hijos en unas canastitas y el niño desde que abrió y desde que está es pura calle estado no y como hay algunas avenidas donde las mamás venden sus caramelos o qué sé yo y los niños correteando que uno se muere de pánico porque atraviesan las calles y puede haber un accidente bastante serio por supuesto pero uno un punto muy importante es que el ambiente de calle ese es ya su hábitat de ellos ya no es de casa en la casa cuando van todo el día trabajan en la noche van a su casa ya no es el ambiente de ellos es calle claro entonces pero porque tienes tu mamá tienes tu papá si eran ambulantes estás en la calle porque toda mi vida crecí en la calle claro no entonces por supuesto que uno de los fuertes factores es el maltrato no el maltrato es altísimo o sea no podemos cerrar los ojos porque la violencia intrafamiliar es muy muy difícil de controlar está ahí presente con nuestros niños e infelizmente los adultos no miden sus fuerzas porque hay violencia contra la mujer hay violencia contra los niños y viceversa y muchas veces también otro porcentaje un poco pequeño pero que hay es este la violencia sexual son abusados sexualmente es increíble porque estás en la calle hijita porque mi papá mi papá que es drogadicto cada vez que viene abusa conmigo sexualmente entonces ese es un porcentaje infelizmente el porcentaje no es tan mínimo infelizmente porque justo estaba leyendo el porcentaje de violencia sexual contra niños de 0 a 5 años es el 70% es altísimo altísimo y tenemos que decirlo y ahí lógicamente cuando se hace el confronto con las familias y usted lo debe saber el papá dice yo estaba drogado estaba borracho no me di cuenta pide perdón pero a la vuelta de la esquina vuelve a pasar lo mismo y las agresiones sexuales que es una una de las más aberrantes que existe está relacionado con entre los parientes más cercanos los padres los vecinos los amigos los tíos y a veces los hermanitos entonces esa es esa es una realidad que quisiéramos realmente desaparecerla con un abrir y cerrar de ojos pero está ahí ustedes reciben a todos estos niños como es el procedimiento para recuperarlo porque hay que recuperarlo psicológicamente hay que recuperar y físicamente también bueno en nosotros con nuestros niños hace años hace más de una década que hemos estado trabajando con ellos no no era nada fácil porque venían con diversas costumbres pero nosotros teníamos varias herramientas y una de ellas era era nuestro nuestro cristianismo y nuestro que como cristiana la fe mueve montañas definitivamente importante pero no solamente era para nosotros sino también para ellos claro en otras palabras es una diríamos una forma de que el niño pueda perdonar pueda ayudarse con o sea con dios y pedir perdón por lo que le han hecho y pedirse también y pedirse a él mismo también perdonarse por las cosas malas que ha hecho o sea el primer punto era ello no o siempre este chama no una institución cristiana cristiano yo soy cristiana no claro pero el segundo punto nosotros enfatizamos mucho el arte el arte el arte ha sido fundamental en cuantos años de rehabilitación de nuestros niños no de calle hemos mire ha habido un coro el coro chama que ha grabado cinco series y que nos hemos presentado en diversos entidades no hay entonces en las danzas en todo lo que es arte es muy importante para el niño porque nuestros niños vienen deprimidos o sea nuestro niño el niño que se droga mayormente se dura con pero si pero hay dos hay dos grupos hay dos grupos hay uno con que es este pegamentos no los pegamentos las sustancias inhalantes pero hay otro grupo que son ya son consumidores no los dos son consumidores no unos pero el otro es son las drogas comunes lado uno tiene un efecto físico y emocional y el otro tiene un efecto más emocional y según investigaciones no tiene casi efecto físico entonces para realizar yo este trabajo yo me preparo mucho en cuestión de drogas también lógico porque porque no estoy en el día a día tiene que enfrentarlo porque porque nuestros niños venían adictos no especialmente al no al los pegamentos no alteró cal y todo ello pero los niños que venían con la pasta básica de cocaína ahí si no hemos podido rehabilitarlos porque nuestra casa la casa chama no era para ese sector ese sector tiene otro tipo de metodología es otro tipo y un tratamiento clínico un poco más médico también un poco un poco mientras que el otro no que hacía no el niño venía lleno con todo el terrocal venían entonces si nosotros no comenzaba la primera semana una ansiedad fuertísima del niño no y cómo se traduce esa ansiedad pleitos peleas tiene que haber agresividad para estar tranquilo el primer punto el segundo era que devoraba como no tenía la droga ya devoraba todo lo que comía o sea comía un plato pero un ratos tres platos era como un suplir uno por otro no para bajar la adrenalina no bajar su tensión el síndrome de astil en claro entonces y después en de todo ese proceso más o menos habrá habrá pasado pues unas dos semanas y ya comienza a tranquilizarse ya al mes a los dos meses a los tres meses y entra a la normalidad en cuestiones de adicción eso gracias a dios digo que estos pegamentos no tienen la adicción física como la tiene la si no 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 pasa el umbral no de de bueno en psicología se llama umbral hay tres es como si fuésemos tres personas en uno y el primer estadio el segundo estadio cuando llega el tercer estadio que es lo que le ocurre a los otros chicos la dependencia física es demasiado grande y necesita otro tipo de tratamientos muy específicos no clínicos psicológicos médicos como hasta psiquiátricos como para poder realmente atenderlos y es muy muy triste ver a los niños dependientes bueno nosotros vamos a seguir conversando no sé si si tenemos el vídeo si nos dicen que nos vamos a un pequeño corte nosotros vamos a seguir hablando y mientras conversamos vamos a ver cuando regresemos un pequeño vídeo de todas las cosas así súper lindas simpáticas maravillosas que realizan estos niños que son de este centro chat nos vamos al corte y regresamos enseguida en pediatría las enfermedades infecciosas son un motivo frecuente de consulta y de hospitalización también de morbilidad y mortalidad el porcentaje de mortalidad infantil en el perú por esta causa ha venido subiendo en los últimos años muchas de estas enfermedades han incrementado su transmisión y algunas constituyen una amenaza que puede aparecer y convertirse en un gran problema para la salud pública ante esta problemática la sociedad peruana de pediatría en acuerdo con salgalú comunicación y responsabilidad social ha programado del 15 de abril hasta el 1 de julio el curso virtual infectología pediátrica con el fin de capacitar a los pediatras médicos generales y otros profesionales de la salud a fin que conozcan la sintomatología diagnóstico y manejo acertado de enfermedades frecuentes y de otras nuevas que afectan o pueden afectar a la población pediátrica en las diversas regiones de nuestro país este curso contará con la participación de distinguidos médicos especialistas y con la tutoría de la doctora Sara Vega presidenta de la sociedad peruana de pediatría y la coordinación general de la doctora cuenta silva los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual especialmente diseñada para este curso además podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión así como vídeos noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma este curso se inicia el viernes 15 de abril a las 3 pm y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com www.salgalucapacitacion.com.com.ar No pierda esta oportunidad inscríbase y participe llamando al 441 1570 o escribiendo a www.salgalucapacitacion.com.ar Pase la voz Sea parte de este curso virtual de capacitación válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú www.salgalucapacitacion.com.ar bueno amigos como ustedes ven este es un tema muy álgido muy difícil emocionalmente quien tiene hijos y que no los tiene pues tiene la sensibilidad de ver que la mayoría de estos niños están en las calles por diversas situaciones por diversas circunstancias y muchos bebitos que llegan a esta casa porque ellos han disminuido también no la edad de recogimiento de estos niños es es problemático usted recibir un bebé que ha sido rechazado por sus padres lo más triste y quizás no vamos a aquí a satanizar ni mucho menos a los padres porque quizás sean padres que no tienen condiciones o que son personas con poca preparación como para atender a sus niños realmente esa es una situación pero antes de seguir conversando con francis vamos a ver un vídeo de estos niños chama del centro chama como ellos trabajan diferentes cosas diferentes aspectos y nosotros vamos a ir conversando así es que veamos aquí que están haciendo estos niños estamos en la calle nosotros estamos bueno en la primera parte no que estamos en la casa en la primera parte estamos en la calle buscando a los niños hablándoles en dándoles también algo no siempre una leche unos pancitos y ese es el arte que ustedes estaba enseñando ya están más grandes ahí eran más chicos y han crecido lo hacen mejor ya todo no entonces claro no entonces todos son niños estamos hablando de niños 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 que tienen esta segunda oportunidad de ser personas de bien y no es culpa de ellos no serlos porque el adulto los abandonan no es culpa de ellos yo creo que eso tiene que quedar bien claro y ese es un punto que hay que recalcarles a ellos no porque no o sea ellos no es su culpa pero cuando ya está más grande si lo que hacen eso es capacidad de raciocinio una vez que el niño tiene su capacidad de raciocinio tiene que saber qué es su responsabilidad de aquí para el frente lo que haga porque han llegado a un lugar donde se les va a dar pues lo que una casa le da a los hijos no es una buena acogida un piel a piel un cariño una alimentación y las bases de conceptos de convivencia social no que están limpios que aprendan a valorarse y a quererse a sí mismos no si yo tuve la posibilidad de ingresar a la página de ustedes y ver el trabajo que vienen realizando realmente y lo que señalas francés es que los niños se quieran se quieran a sí mismos y el trabajo que vienen logrando con el arte es muy importante no creo que eso ayuda mucho porque los niños llegan muy deprimidos ahora parte de la droga es la depresión no el niño se droga porque está deprimido no y si uno ha experimentado algún día que sea de depresión es una tristeza profunda ellos lo tienen todos los días y por eso es que se droga no entre la droga te hace más valiente te disipa te hace estar por otros lugares dice entonces es en la droga en realidad lo que hace la droga es hacerle olvidar su triste realidad en realidad podemos culpar a un niño que está en la calle que no tiene donde dormir que es pateado que es insultado que es botado de sus hogares que la sociedad ni siquiera los ve porque son niños invisibles que corren que quieren hacer este cualquier cosa para ganarse un centavo porque el hambre los mata en realidad de quién es responsabilidad de los adultos los adultos tenemos esta responsabilidad porque además los los padres de familia que no tenemos conciencia de lo que significa ser padres de familia realmente no les damos la atención del caso a mí me gustaría conversar contigo francés sobre la metodología que ustedes están empleando cómo captan a los niños y sobre todo cuál es la rutina que tienen porque hay que enseñarles rutina a los niños en la casa bueno tenemos dos etapas la etapa de los más grandes ahora estamos con la etapa de los más pequeños la etapa de los más grandes eran bueno desde las seis seis y media de la mañana ellos tenían que hacer sus deberes tenían que bañarse todos los días tienen que bañarse no crean no es fácil bañarse todos los días es una lucha porque algo que no tienen la costumbre no entonces no hace frío no para qué desvestirse si si no estoy sucio algunas veces una de otras algunas veces a este estarían con la cabeza mojada ya te bañaste si ya te bañaste con la mojadita y en eso veo y los pies no se había bañado y los días bañados son niños claro claro pero ellos a que algo que no están acostumbrados porque usted sabe que en la calle pues nadie se vaya la costumbre bañarse no es tan fácil solamente si pensamos en la limpieza ahora imagínense lo que es el estudio no su cabecita no están preparadas años que no no han venido a chamar que no saben ni agarrar un lápiz un lapicero no y hay algunos que tener que poco a poco como inicial de tres años de cuatro años y tienen pues diez años no es fácil no otros que tienen un poquito problema de retardo de retraso son niños border no que por falta de alimentación porque no han tenido un adulto que les enseñe anemia no ahora parte la anemia anemia y desnutrición crónica niños que viven la calle pues no vamos a pensar que es bien nutridos definitivamente es y chiquitos no son bajitos y todo ello no entonces es un proceso no en el cual es no se ve inmediato por año recién se ve por ejemplo uno de mis mis niños que estaba que llegó a los siete años él llegó pues casi raquítico no entonces a las piernas hasta se le había doblado así casi era raquítico era chiquitito nos decíamos soy señor ojalá que crezca más comida le damos dice el médico que coma como mucho dice que entonces total que este ya a los 17 años ya salió donde su familia 17 hace un año dos años ha venido siempre viene a visitarnos a dar unos estirones y está un tamaño diríamos no a nadie normal gracias a dios amén gracias a dios le dio porque vaya vaya no que hubiera sido pues pequeñito claro que no es algo malo pero es dificultoso si el problema no es que sea alto o que no sea alto sino porque ese niño no crecía porque había un gravísimo problema de alimentación un niño de la calle que se va a alimentar de la basura literalmente de la basura porque un niño pequeño de la calle se vuelve alcohólico porque toma los restos de lo que encuentra en la calle latas de cerveza alcohol cosas que está ahí que es lo único que tiene porque si un niño que llegue las condiciones que lleguen estos niños le pide agua usted usted no le da esa es la realidad son niños invisibles que nadie los ve y gracias a dios existe un centro chama y los niños pequeñitos ahora que ustedes han dividido este se ha bajado y no ido la edad a partir de qué edad los reciben y cuál es el tratamiento que les dan a ellos porque también son niños rechazados por supuesto no rechazados desde los cero desde el vientre desde el vientre del vientre muy bien lo ha dicho desde el vientre ya se sienten rechazados y ya tienen un problema ya tienen un problema entonces este nosotros recibimos hemos recibido desde bebitos y 23 hasta máximo cuatro años de ingreso hasta los cuatro años de edad hemos recibido a niños a niñas que han dejado nos han dejado en la calle no entonces una de mis niñas que ahora ya tiene tres años y medio a promedio de dos años vino no entonces sí vino porque la encontraron solita en la calle no otra de mis niñas que daban grandecitas también tiene más o menos tres años y medio y también la encontraron en la calle no ahora bajando la edad no y uno de mis niños que ahora ya tiene siete años y fue el primero el que dios nos confirmó que bajaramos la edad yo lo recogí de la calle a los dos años ocho meses y él este vivía con vivía en la calle con la mamá y la mamá era drogadicta la mamá tenía el sida y era tuberculosa no y un cuadro completísimo era atroz y tenía 24 años y tenía 24 años y tenía 24 años probablemente dedicada a la prostitución también con esas características aunque ella era más drogadicta y paraba con con los de la calle con su pandilla había pandillera con la gente de la calle no entonces y él y el pequeño andaba con ellos entonces nosotros teníamos con unas hermanas unos grupos de cristianas también habíamos formado un comedor de indigentes o sea le damos comida gratis a la gente indigente indigente y en eso la mamá va con el pequeño no yo lo veo pequeño le digo mira qué lindo el pequeño chiquitito no tenía dos años ocho meses pero parecía de un año año y año y tanto pequeñito chiquito flaquito con ya desnutrido y con anemia completamente desnutrido entonces y ahí comienza no yo lo recogía a él la mamá rapidito nos firmó el documento para que se quedara en chama y bueno ha pasado ya cuatro años y medio vamos por los cinco años con él y ahora pues está que es un lindo 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 él completamente se ha rehabilitado y es otra persona y el proceso de aprendizaje de estos niños que ustedes reciben se equipara se nivela se nivela se nivela a esa edad a los dos tres años un año totalmente se nivela lo que en realidad yo tengo mis niños porque ahorita tenemos 23 niños en en chama de los pequeños no ellos son hijos pues de gente un buen grupo de gente con problemas mentales no entonces por ejemplo una una señora le dice mire señora daba luz a un niño usted está mal yo no he dado a luz a ningún niño señora es su hijo no 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 yo no conozco ese niño si no es mi hijo y la señora sufre de problemas mentales pero este tengo un buen grupo de problemas mentales no ahora uno una de mis niñas era hija de una de esas mujeres que anda por la calle medias desnudas locas así tristemente no ella era hija de no y nació de esas mujeres y nación y ella ha sido adoptada hace poco maravilla justo de ese tema quería preguntar la posibilidad de adopción que ustedes tienen con este grupo no y le dio para para lo hermoso este fue adoptar por unos italianos ellos saben la historia saben también la posibilidad de que pueda tener esquizofrenia saben pero ellos han afectado el reto ya y mi niña estaba hermosísima se ha ido a los dos años nueve meses cerca de tres años pero linda era es otra persona ya nos trajeron a dos meses y todo un proceso pero linda porque la esquizofrenia a pesar de que es un problema bastante serio dentro de la psicología pero es un problema que también si se acepta se adecua la persona puede tener una vida normal es un problema si para la persona no y para su relación social pero controlada y ahora la medicina ha avanzado bastante puede llegar a tener vida normal puede tener familia y con un cambio de vida no tener hijos con problemas no yo creo que sí y lo más hermoso es que ha totalmente ha cambiado su vida no bendito sea si es como mi otro pequeño también que fue encontrado en la calle a los dos meses este la gente de la gente de las familias de alrededor no entonces lo llamaba llamaron al policía para decir mire está llorando parece un bebé que está llorando en un basural en un basural entonces viene el policía recoge al bebé y lo lleva a la comisaría san andrés y le ponen por nombre andrés andrés me lo trajeron también a los cerca de dos meses y él ahora este fue adoptado por unos por unos españoles lindo grande hermoso precioso el niño y ahora ya tiene sus padres y está adoptado está en españa para nosotros es un gozo claro que hacer eso claro es esa segunda oportunidad que habla para nosotros es porque pensar que su vida ha cambiado totalmente después de haberlo lo rechazaron lo dejaron no pero gracias a dios le digo y es nuestra labor no poder reinsertar los mejores a nuestros niños claro que lo trabajamos con el departamento de adopciones nosotros no lo damos nosotros no tenemos esa potestad sí porque hay que tener mucho cuidado definitivamente eso lo deciden este el ministerio de la mujer en el departamento de adopciones pero nosotros somos ese canal y dice que está lo mantiene al niño y le da los cuidados necesarios bien a lo menos nosotros siempre creemos que claro porque además el número no es masivo no sino tienen un buen número representativo que no es fácil tenerlos pero tienen la posibilidad de que reciban una mejor calidad de vida exacto mientras está con ustedes si por lo mismo que nosotros pensamos que esos son los primeros creo que ustedes también todos los de acá pensamos que los primeros años son la base para la vida lo tenemos que hacer bien tenemos que ver su salud su alimentación sus cuidados y cariño no entonces y hacerlo sentir que son personas importantes que son niños que tienen familia somos su familia hasta que no lo adopten y seguirán siendo familia porque fueron los primeros que lo recibieron eso no se quita realmente nosotros estamos ya contentos cuando pasan un niño sale no nos da tristeza y nos da alegría lógico por lo mismo que lo hemos visto también visto todo y hay una separación claro pero nos da alegría porque ya han cambiado su vida cierto y así es la labor del centro chamar bueno nosotros vamos a seguir conversando del tema y vamos a conversar con francis para saber un poquito también qué posibilidades hay de poder adoptar y cómo ayudar a esta institución porque eso es muy importante porque la cantidad de niños que recibe y realmente es una asociación cristiana sin fines de lucro que tiene la posibilidad de dar esta segunda oportunidad a estos niños y que regresamos enseguida para la parte final de nuestro programa ¿Sabías que en el Perú hay más de tres millones y medio de niños menores de cinco años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país para tomar decisiones acertadas para apoyar para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos Infobarómetro de la Primera Infancia Bueno, nosotros hemos seguido conversando porque realmente es de mucho interés saber toda la metodología, el procedimiento y sobre todo esa parte, como Francis habla, que ellos han grabado 5 CDs con canciones que los niños han ensayado con canciones que ella escribe a ritmos actuales porque para ellos hay que ponerle ritmos actuales porque si no se aburren el coro que han tenido, lo hemos visto en el video, presentando sus danzas, sus bailes modernos porque lógicamente hay que también contentarlos o sea, no porque sean niños que están con nosotros les vamos a limitar con toda una expresión ¿Cómo es que ustedes desarrollan todo esto? Bueno, los niños tienen, ellos tienen, están llenos de talentos partiendo de ahí solamente hay que descubrir, descubrir los talentos unos son buenos para el canto, otros son buenos para tocar instrumentos y todo ello entonces nosotros, bueno, contratamos a uno de nuestros profesores de música y cuando estamos yo le digo, bueno, es que canten porque es muy hermoso cantar y me dice, ellos tienen una excelente voz ¿Por qué no formamos un coro? pero un coro solamente con un grupo que él lo estaba escogiendo porque en esa época eran treinta y tantos, treinta y tantos niños y salió un coro con unos cinco o seis niños entonces de todo el grupo y entonces seguimos avanzando en ello y los niños a ellos les gustaba también cantar ¿Y por qué no formamos, grabamos un CD? Sí, entonces, bueno, pero para grabar un CD se puede... Sí, es posible y los chicos pues encantadísimos Claro Ir al lugar donde se graba el CD, ponerse esto, cantar, ensayar y lo hicimos entonces, ¿por qué no tenemos después? Así salió y no tenemos una presentación para... Recaudar fondos también Y recaudar fondos también porque con eso que vendíamos los CDs nosotros les pagamos, perdón, al profesor de música, al profesor de danza y así daba vuelta Porque hay cosas que hay que pagar, por supuesto Infelizmente es así, ¿no? Y hay que ver de financiarlo, de qué manera, ¿no? Y no dejarlo de hacer Las cosas, por años hemos estado con el arte, con las presentaciones Nos hemos presentado hasta en María Angola Nos hemos presentado con todo un espectáculo hermosísimo, realmente y bueno, en esa época los periódicos nos sacaron los canales de televisión y todo ello, ¿no? Para nosotros un gozo, ¿no? Pero eso les hace bien a ellos Claro Esos se sienten que pueden hacer las cosas Su autoestima crece, ¿no? Y lo pueden hacer bien, su autoestima Esa es una forma de integrarlos a la sociedad Aparte del colegio, su estudio La integración, ¿no? Y porque muchos de ellos han tenido y siguen teniendo esas cualidades esas hermosas de la música, del canto, ¿no? Así que nosotros hemos, optamos Esa es una forma de poder Es una herramienta importante, el arte Aparte del arte, también Mis jovencitos ahora que ya salieron todo eso Saben hacer de todo Desde dulce, desde queques Desde pizza Poner pisos Poner esas losetas en la pared Porque hemos puesto en toda la casa losetas Con ellos lo hemos hecho Trabajos operativos Ellos saben hacer, aparte de su estudio Algunos estudian, trabajan de todo ¿No? Entonces eso Que es así como deberían salir todos nuestros hijos de casa Aprendiendo de trabajo Por ejemplo Uno de nuestros niños Que no le gustaba estudiar Entonces, pero Él, bueno Tienes que estudiar de todas maneras Ya Otros quieren estudiar carreras Un poco largas Pero ya Pero tú tienes que estudiar Y terminar tu secundaria Porque ni querían terminar una secundaria Entonces Porque les es difícil aprender A veces nosotros Podemos criticar A los que no conocemos No sabemos la realidad De estos niños Pero El cerebro funciona Como una bisagra Si una bisagra No recibe su aceite Se oxida Y eso es lo que pasa Con las neuronas Se oxidan Y hasta conseguir Echarle el aceite Del caso Pasa mucho tiempo Y hay otros niños Que infelizmente Pues pasaron los tres años Esas neuronas No se desarrollaron Y todo lo que se dé después Es por añadido Porque realmente Infelizmente Es más difícil Ahí queda ¿No? Y bueno Algunos comienzan a lavar los platos Ahí hay mucha limpieza Total Total Ahora Están trabajando Limpiando Limpiando Y está bien Pero sigue estudiando ¿No? Entonces Uno de los puntos También era Que ellos Hagan las cosas Claro Que ellos Desarrollen sus habilidades ¿No? Algunos pues están en construcción Son fuertes Todos ¿No? Entonces Porque el niño Tiene que hacer sus cosas Tiene que lavar su ropa Tiene que Limpiar No unos pedacitos Sino lugares más grandes Para que tenga más tiempo A los niños Que han estado en las calles No se les puede dejar Tiempo ocio No pueden tener ocio Exactamente Hay que estar todo el día Ocupado Todo el día Para que la cabecita Esté concentrada en algo Y no pensando en la calle Sí En la calle En las drogas Y otras cosas Porque una cosa es Un niño Que recién ha salido De su casa Y a otro niño Que ha vivido Completamente en la calle Muy diferente El tratamiento es diferente Las personas Que van a dedicarse A trabajar con estos niños Para rehabilitarlos Para recuperarlos No pueden imaginar Que son Es que es mi hijo Mi hijo de la casa El trabajo Que se tiene que realizar Con estos niños Es muy específico Frances Sí Es muy específico Y requiere De mucha concentración En ellos O sea Con ellos Hay que estar ahí ¿No? Ellos te hacen Por imitación ¿No? Si el tutor Cambia las luces Y todo Ellos van a aprender Igualito Y lo hacen igual Si el tutor Comienza A sembrar Ellos también Lo van a hacer Entonces Ellos necesitan Gente A quien imitar En la calle Han imitado Todo lo malo Ahora se cambia A las cosas Realmente Mejores Y yo tengo Viviendo conmigo A mis dos Para mí Ya mis hijos Mis dos hijos De 22 años Los dos Son los mayores Que llegaron ahí Ellos llegaron A los 10 años ¿No? Y gracias a Dios Ellos Se han recuperado Ya son Totalmente Dentro de lo normal ¿No? Y uno ya terminó Es diseñador gráfico El que nos hace Los libros Nos hace todas las cosas Y el otro Está finalizando Administración de empresas Y negocios internacionales Entonces ¿Quién va a pensar Que han estado así En abandono En las calles? Pues es Nadie sabe Y bueno Un día ellos Lo compartirán Y si no quieren No lo compartan Claro Porque eso ya depende De cada uno De ellos Pero aquí Lo más importante Que hay que resaltar Frances Es esta oportunidad Que estos niños Han tenido Y que le están dando Esta oportunidad Al número de niños Que ustedes reciben ¿No? Y realmente Yo los felicito En el sentido De que recibir A niños pequeños Cuanto más pequeños Mejor Es verdad Porque ahí Le ayudamos A desarrollar Sus células Cerebrales Que es la oportunidad Que no caigan En anemia Que no caigan En desnutrición Crónica Porque ahí Realmente El cerebro Es el que sufre ¿No? El cerebro Y su capacidad De estudiar Y su capacidad De salir adelante Se ve minimizada ¿No? Y quería saber Para De repente Alguien está interesado En conocer La institución Para poder adoptar ¿Qué trámites Deberían hacer? Porque yo sé Que ustedes no lo hacen Si no lo derivan Por obvias razones ¿No? La adopción Es con el departamento De adopciones Del ministerio de la mujer Pero Bueno Si alguien quiere ir A visitar El centro Chama Tendríamos que Por teléfono Sacar una entrevista ¿No? Y bueno No es cuestión De coordinarlo Por teléfono ¿No? Sí Porque no se puede Caer desprevenido Porque a estos niños Hay que prepararlos siempre Un extraño Es un extraño Siempre ¿No? Lo que pasa es que Tenemos que tener Y tiene muchos trabajos ¿No? Lo que tenemos Que siempre pensar Es que son personas Y nuestros niños Y nuestros niños No están en exhibición No son bichitos O animalitos De exposición No lo son Ahora sí Sí Claro ¿No? Entonces Por eso es que Si no Mucha gente Irá a verlo No más Pero no es eso Entonces hay que cuidar Cuidar su privacidad De ellos ¿No? Exactamente Por eso todo es coordinado Sí hay visitas Pero coordinadas ¿No? Con propósitos Siempre ¿No? Sí El propósito Muy Sí Ahora Un punto importante Le digo Y hablando De 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 los gobiernos Y del Futuro presidente Que vamos a tener Un punto importante Del gobierno Del presidente Humala Es la beca 18 Les digo Les digo Con toda sinceridad Ningún Ningún gobierno De tantos años Que trabajamos nosotros Pensó En las casas hogares ¿No? Pensó En darle un estudio Donde le paga Todos ¿No? Y le dan Aparte un dinero más Para que se mantenga Se los digo Porque ¿Ustedes han recibido? Por supuesto Nos han llamado Para decir ¿Cuántos tiene? ¿Quiénes son? Y todo ello ¿No? Nos ha llamado el gobierno Para pedirnos Para decirnos Nosotros Son tres de mis jovencitos Que están con beca 18 Que están estudiando Con beca 18 Y en buenos lugares ¿No? Eso Yo creo que lo bueno Siempre hay que resaltar Así Definitivamente O sea Bueno Eso es algo muy bueno Y no se había dado ¿No? Esperemos que ¿No? El próximo gobernante Pueda planificar Este plan nacional Por la niñez en riesgo Que no lo hay ¿No? No existe No existe No existe No existe No existe No existe Y fue muy triste Hace años atrás Cuando hubo El último censo Que nosotros Todos los chicos Estamos preparados Para que nos censen Toda la casa Chama estaba preparada Y no llegaron No Se saltearon Y nunca nos censaron Eso fue Para ellos Y para nosotros Fue muy doloroso Y muy triste No se refleja Que hay niños Con necesidades Y que finalmente Llegan a un lugar Donde es una casa ¿No? Una casa de familia Fue muy triste Le digo Porque Cuando ¿Cómo se mide a un país? ¿Cómo se mide el bienestar De un país? Por su niñez Mira a su niñez Y vas a ver Cómo es el país Y nuestro país Tenemos que mejorar Realmente Que Dios nos ayude Ayude a nuestros gobernantes Para mejorar Y imagínense también En Colombia Cuántos gamines Gamines se le llama ya A los niños de calle ¿No? Hace 15, 20 años Era atroz En Bogotá ¿No? Ellos crearon El plan nacional Por las niñez en riesgo Ellos son los únicos Que tienen El plan nacional En América Latina Y viera usted Yo he ido Hace 3 años Hace 4 años Lo que antes Había un montón Ya no hay No hay Ni siquiera niños Que vendan Que trabajen En las calles Nada Y bueno Eso Requiere mucho trabajo Y sobre todo Voluntad política Voluntad política Voluntad política De nuestros gobernantes Y también Principalmente De las familias ¿No? Porque No, si Tiene que haber Un compromiso O sea Está bien La voluntad política Y las autoridades Se preocupen Pero tiene que haber Una responsabilidad Compartida Con las familias Con las familias Por ejemplo Yo soy una mamá Por ejemplo Que estoy abandonada Tengo 3 hijos Tengo pequeñitos Y tengo que trabajar Muchas veces En los cerros Nosotros hemos subido En los cerros Y estos pequeños Están Sí En la mañana Sale su mamá Y en la noche Recién viene a verlos Y están abandonados Todo el día ¿No? Entonces No sabe si come O no come A todo ¿No? Expuestos Entonces ¿Cuál es? ¿Cuál era la táctica De Colombia? ¿No? Había No sé Era pero Bastantes Tipos No tipo Guaguas Era un poco mejor Estas casas Donde la mamá Dejaba a sus hijos Y cuando terminaba De trabajar Los recogía Entonces No se perdían así Era como una especie De padrinazgo Es como una especie De padrinazgo O familias Localizadas Muy puntualmente Que querían recibir Estos niños Yo creo que el Estado Les daba una cantidad X Para recepcionar Pero no No eran Padrinazgo Eran lugares Tipos Centros especiales Centros especiales ¿No? Centros especiales Sí Centro especial De rehabilitación Para niños En alto riesgo Exacto Exacto Entonces Y había un montón En otras palabras La gente no se podía De bajos recursos No se podía quejar Porque Allí estaban sus hijos Le daban desayuno Le daban almuerzo Le daban estudio Le daban todo Y a los niños Y a los niños más creciditos Alguna preparación técnica Exacto Pero estaban ahí En otras palabras No están al interperie Protegidos Cuidados Protegidos No están al interperie En Bogotá Hay muchas escuelas Muchas escuelas Porque se llaman Como escuelas Centros De acogimiento De niños En situaciones De alto riesgo Muy bueno Le digo Yo felicité eso Y La verdad que Cuánto necesitamos Este plan Acá en nuestro país Eso es Urge Urge Hablamos de la inseguridad Sociedad Pero yo ya lo venía Viendo Hace muchos años Años Estos niños abandonados Van a estar con drogas Van a ser los delincuentes De ahora Claro Es atroz Y si no se sigue un plan Peor va a ser O sea Hay que prevenir ¿No? Más que Estar saliendo Las calles Con una prevención Con nuestra niñez ¿No? Hay mucho que hablar En realidad Si yo me He pegado al tema Porque realmente No es fácil Conseguir Una casa Que de buena voluntad Independientemente De la religión Porque yo creo Que la religión Es una cosa Que todos Nos llevamos dentro Yo soy católica Igual Tú eres Cristiana No, cristiana Igual Pero Seguimos a Cristo La verdad Es que Es para Que nuestras Personas Entiendan Que no importa La religión Que uno siga Mientras lo haces Con cariño Con fe Con dedicación Y haciendo el bien No importa El título Que se tenga Lo más importante Que somos cristianos Y que estamos Realizando Una labor Así Yo diría Envidiable Porque no es fácil No es fácil Tener Ya tener un hijo Dos hijos Tres hijos Es difícil No Lógicamente Yo hago un apelo A que nuevamente Se retome La educación Sexual Porque existen Madres Adolescentes Que no saben Bajo qué circunstancias Están embarazados Ni tienen el criterio Ni tienen el concepto Yo soy una peleadora De que a nuestros niños Se les debe enseñar Educación sexual Inclusive Hago un apelo Que estuve viendo Una organización En Brasil Donde el porcentaje De abuso sexual Es altísimo También De los niños Menores de 6 A 0 años Y donde les están Enseñando Educación sexual A los niños Con canciones Con arte Con teatro Para que los niños Se protejan A sí mismos Y para que los padres Los adultos Reconozcan Estos síntomas Si un niño Ha sido o no Abusado Yo creo que Lo peor Que un país Puede tener Es la ignorancia El desconocimiento Y no saber Cómo proteger Porque aquí Lo que tenemos Que hacer Es proteger A nuestros niños Y yo lo digo Así con toda La fuerza De mi corazón Autoridades Familias Comunidades Municipalidades Todos tenemos Que defender A nuestros niños Y por muy niño De la calle Que sea Necesita nuestra Responsabilidad ¿Sabe por qué? Porque nosotros Somos culpables De que ellos Estén en la calle Porque las oportunidades Se les está negando Y eso No lo podemos permitir Frances El discurso No es mío Tiene que ser tuyo Por favor Porque yo Así me entusiasmo Con esto Porque yo soy Defensora de los niños 100% Y necesitamos Pelear juntas Para proteger A nuestros niños Así es que Tu último mensaje Frances Solo decirte Apoyar lo que hablas Lo que dices Estamos en lo mismo Creo que nuestro país Necesita unirse Necesita ver A nuestra niñez Necesita Tener prioridad Debe ser prioridad A nuestros niños Y debemos también Mucho difundir Lo que es la familia Está desapareciendo Entonces solo decirles De que amen a sus hijos Que los cuiden Que los vean Que todo lo que hagan ellos Tiene que ser controlado Los niños tienen que cuidarse Mucho Mucho Entonces Porque estamos viviendo Tiempos tan difíciles Que por dibujos animados Ya le estamos entrando Cosas Que no deberían Sí Por eso El cuidado Debe duplicarse En esta época Bueno Yo hago un apelo Porque realmente Mucha gente Probablemente Cuestionará Lo que voy a decir Pero yo creo Que los hijos Se deben de tener Con conciencia Con responsabilidad Y sabiendo Que Cuando llega un niño Al mundo Nosotros asumimos Una responsabilidad Hasta el último día De la vida De nuestros hijos O de nuestras vidas Que debe haber Información De lo que significa Ser papá Y si no tenemos Capacidad Para tener Esta responsabilidad Por mucho que Querramos Por mucho que Nuestro reloj biológico Nos esté insistiendo En tener familia No lo tengamos ¿Saben por qué? Porque los vamos a abandonar Y yo creo que eso No es justo No es justo Para esa criatura Que ya viene Prácticamente descartada Llegó Y en la medida De lo posible Las alejamos De nuestras vidas Hago un apelo A todas las personas Porque es a todos Ser vivo ¿No? Que si usted No quiere tener Ese bebés No lo meta A la basura No lo tire A la playa No lo tire Para que Un carro Les pase encima Déjelo En instituciones Y asuma Y asuma su responsabilidad De señalar No tengo condiciones De tenerlo A mi lado Yo creo que eso Es mucho más digno Que a que se mueran Ponerlos en un tacho De basura Para que después El carro Los triture Por favor Eso es masacre Eso es masacre Y eso No podemos permitir Si no tiene condiciones Entréguelo Es mucho más digno Yo creo que Eso es lo que Tenemos que decir Por ahora Francis Gracias por haber Estado con nosotros Realmente El tema De la esperanza De una segunda oportunidad Le llegue a todos Nuestros niños Tus niños Pueden ser adoptados Quien quiera Puede hacer Las consultas Del caso Encaminarlos A la institución Que da Este seguimiento A las adopciones Y no necesitamos Ser millonarios Para adoptar Necesitamos ser Buenos padres Querer tener un hijo Y yo creo que Acá hay un centro Que puede Pues por lo menos Tener la oportunidad De que desarrollemos Nuestra paternidad Sin estar Necesariamente Trayendo otros niños Que de repente No tienen ¿No? ¿Por qué venir al mundo Si no van a ser felices? Yo creo que Hay muchos niños A los que podemos Hacer felices Gracias Francis Por haber estado Con nosotros A ustedes también Yo quiero agradecer A la Fundación Bernard Van Lir A la Fundación Telefónica Y Alta Latina Que nos permite Pues llegar a ustedes ¿No? Este programa Se repite hoy día A las 4 de la tarde Y recuerden Mañana martes Está Opinión Con Carlos Noriega Y en Horario de la tarde A las 3 de la tarde El medio ambiente Sus derechos Y yo con Andrea Gamarra Temas importantes Que siempre debemos Estar manejando Yo les agradezco mucho Clotilde Carrasco Les habló Y con toda la emoción Del caso Pues les agradezco Por habernos acompañado Y dime El teléfono De cualquier Corte Claro que sí Yo creo que Ustedes tienen Una página Una página Que es Centrochamba.org.pe También hay Chamba Capacitaciones Arroba Gmail Punto com Y el teléfono 389-1693 Repito 389-1693 Realmente para quienes Quieren colaborar Con lo que tengan Con ropa para bebés Con ropa para niños Con Todo Con alimentación Inclusive Porque yo creo que Pañales Especialmente Pañales Para los bebitos Chiquititos Pañales, leche Y detergente Esa es cosa Tan fuerte Sí Porque el consumo Con los bebés Especialmente Es bien grande Y hasta que Desarrollen Fisiológicamente La madurez Fisiológica Del control De las esfínters No es muy fácil Por eso los pañales Son bienvenidos Quienes quieran Pues apoyar Ahí les ponemos La página Gracias por haber Estado con nosotros Gracias Frances Y ojalá Ojalá Que esta segunda Oportunidad Se convierta En una tercera Para aquel Que quiera adoptar Gracias Y nos vemos El próximo lunes Con otro tema ¡Suscríbete al canal!